¡Que para chavales! ¿Cómo lo llamamos esto? Bueno aquí chicos, soy un nuevo video de Roblox Estamos de nuevo chicos en Project Playtime Multiplayer Y estamos aquí chicos porque tenemos Como siempre, nuevo codiguete Ya sabéis chicos, que el creador de este juego Cuando saca código nuevo, el resto de código Los hace caducar, así que en este juego Siempre habrá nada más que un código activo Vamos a por el código de esta semana Chicos, un código que nos va a dar 500 gemotes ¡A por él! Para canjear los códigos del juego, tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito ¿Vale? Y aquí es donde se ponen los códigos del juego El último código que ha sido publicado es BillyWilly2024 ¿Vale? BillyWilly2024 Código que nos va a dar 500 gemas Vamos a canjearlo chicos ¡Ole! Hay 500 gemotes animados ¡Mirá vos sube! ¡Mirá vos sube! ¡Sube, sube, sube! ¡500 gemotes chavales! ¡Madre mía! ¡Pedazo code! ¡Pedazo code! Bueno chavales, pues nada Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que este video llegue por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí un par de videitos Para que sigas casqueando códigos en otros juegos de Roblox Ahora sí chavales, me despido Hasta el próximo video ¡Adiós! ¡Haduken!